Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello Yo te invito a que busques por el mundo Otro cielo tan azul como hicieron Una luna la fría no se como aquella Que se sienta en la dulzura de la caña Un mujer que vive en la montaña Un rubín sin corraga sin estrella Oye, tú que dices que mi patria no es tan linda Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello Yo te invito a que busques por el mundo Otro cielo tan azul como hicieron Una luna la fría no se como aquella Que se sienta en la dulzura de la caña Un mujer que vive en las montañas Un rubín sin corraga sin estrella Un mujer que vive en las montañas Un rubín sin corraga sin estrella Cuba, qué linda es Cuba Cuba, que la defiende, la quiere más Qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Ahora que libre la quiero más Qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Ahora si llegue y la quiero más ¡Vamos, vamos! Venimos a defender la Revolución Cubana Porque se va la primera de la lucha americana Cubací, 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 yequino ¡Cuba, sí, cubací, cubací, yequino! Cua, 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 y hay que no Cua, 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 y hay que no Cua, le lindé, ala, a los jugadores Suba, sí, rey, no ¡Gracias!